Gracias por estar aquí con nosotros, significa mucho que ustedes hayan venido y igual se llama Leonardo, este es el día más feliz de mi vida porque acabo de unirme en matrimonio cuando nos mostramos y yo sé que vamos a salir felices y vamos a luchar, vamos a salir adelante, yo la amo mucho, yo se lo he dicho yo siento que Dios me puso a ella en el camino ¡Bien, hasta yo me casaría contigo! Bueno yo primero que nada le quiero dar las gracias a todos por haber venido la verdad es muy importante este día para mí y lo más precioso que me ha pasado mi vida haberlo conocido a él y gracias a él también he conocido a un ser que es muy especial para mí que es Dios espero que siempre esté mi vida, por siempre y quiero pasar el resto de mi vida juntas y lo hago mucho Muchas gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!